Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace poquito me hicieron una petición una seguidora del canal, Nubia Alvis me mandó unos poemas suyos para que grabara alguno yo he elegido este, se llama Tu sombra donde se refleja el dolor por una pérdida la poesía surge del alma normalmente por el amor o por la pérdida en este caso, por lo que deduzco de todas sus composiciones ha sufrido la terrible pérdida de su pareja y este es uno de los poemas que le dedica Tu sombra, de Nubia Alvis os espero, espero vuestras peticiones y que hagáis que estos poemas lleguen a muchísima más gente colgándolos en vuestras redes sociales hasta pronto hay muchos huecos sin fondo donde ya no estás eras la pared invisible el vidrio de cristal atrás de la vitrina y el muro por donde nada podía pasar ahora eres una puerta rota todo parece desplomarse en un abismo hondo solo queda en la sombra de los dos una silueta negra entorcijada y triste afuera el infinito del cielo titila cedando tus ojos el brillo en puntas de nube arde sin pausa se transforma somos dos figuras desenfocadas entre el cielo la montaña y la pared te vas con el amargo de tus días las noches aquí se alargan se condensan lo negro se hace más negro se pausa ya debes saber que la carreta sigue sonando que las bisagras oxidadas juntan otras manos que el fracaso no necesita definirse que el ocaso aprieta sin tregua la lengua fría triste callada reverbera los miedos las sombras el silencio solo queda tu mueca de risa indefinida que llena de compasión los ojos el hígado la frente la noche siempre regresa sin ti no sabía los espacios invisibles que ocupabas no estás eso todavía es incomprensible lo que sea lo que sea es es que lo que sea la noche Gracias por ver el video.